Nerva ha acogido con éxito la participación de las terceras jornadas provinciales, la Administración Pública, una apuesta para transformar la realidad social sin género de dudas, organizadas por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva. Al acto de presentación ha acudido el Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, José Manuel Borrero, quien acompañado por el alcalde de Nerva, Rafael Prado, y el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, Julio Piedra, se ha encargado de dar la bienvenida a las personas participantes. Todos han coincidido en destacar la importancia de este tipo de jornadas para seguir avanzando en la transformación de la realidad social, gracias al trabajo que a diario realizan los trabajadores sociales en diferentes zonas de la geografía nubense, desde las administraciones públicas. Pues nada, hoy estamos aquí reunidos en la localidad de Nerva y estamos celebrando las terceras jornadas provinciales de servicios sociales. Son jornadas que organiza el Colegio Oficial y lo que hace es crear un espacio de encuentro, de debate y de reflexión entre los diferentes compañeros y profesionales. Hoy traemos aquí un debate, una mesa redonda, en la cual vamos a hablar de los sistemas de protección y las administraciones públicas, los desafíos que ello conlleva. Vamos a estar hablando de sanidad, educación, servicios sociales… En definitiva, hacer una transferencia de las necesidades y los problemas que hay en estos sistemas y ver, bueno, pues hacia dónde vamos, qué desafíos y qué obstáculos estamos obteniendo. Espero que sea un encuentro productivo, como siempre ha sido. Nosotros desde el colegio lo realizamos de diferentes zonas. El año pasado tocó en Huelva Capital, este año toca en Nerva y el año que viene probablemente sea en la Sierra. Bueno, pues buenos días. Estamos esta mañana aquí en la localidad de Nerva acompañando al Colegio de Trabajadores Sociales que hace unas jornadas, como ellos vienen siempre haciendo, hablando sobre los servicios sociales, la transformación de la sociedad a través de los servicios sociales y, en este caso, pues la implicación de la administración en todo este proceso. Por mi parte, representando a la Junta de Andalucía, pues nos queda más remedio que acompañarlos, que trabajar con ellos de la mano en esta transformación. La Junta de Andalucía está decidida a ello, para eso pone recursos. Próximamente, en los próximos meses, estableceremos las nuevas bases para las convocatorias de la Gerasti. Es un programa de intervención en zonas desfavorecidas en la que la localidad de Nerva, pues una de las que optará a ese tipo de recursos. Un recurso que, bueno, que ha transformado los servicios sociales porque la verdad es que le da otra visión, una visión íntegra a la exclusión, un trabajo personal de las personas que tengan inclusión social con un objetivo, la reinserción, la inserción sociolaboral de esas personas, porque muchísimas veces el estar en una situación de vulnerabilidad simplemente es la pérdida de un puesto de trabajo. Por eso, los servicios sociales tienen que ir dedicados a eso, a reconvertir a las personas a que la exclusión sea algo temporal y que la intervención de las administraciones públicas, junto con las entidades locales y las entidades del tercer sector y, por supuesto, con el apoyo y la prescripción de los técnicos de los servicios sociales, como así lo establece la ley de servicios sociales, pues puedan llegar a un objetivo que sea la transformación de este mundo, intentar erradicar en lo posible la pobreza e intentar hacer un mundo más justo e igualitario. Nos encontramos hoy ante un encuentro del Colegio de Trabajadores Trabajadores Sociales, que es algo importante para nuestra población, teniendo en cuenta que nuestra sociedad necesita de esa ayuda de reconstruir nuestro tejido social y, bueno, pues con profesionales que se forman, con profesionales que trabajan diariamente para que estas mejoras se produzcan en nuestros entornos, hacen que las mejoras se vean lo antes posible. Por lo tanto, hoy haber elegido a Nerva, este colegio, como punto de encuentro para esta jornada, es de celebración. De esa manera estamos visibilizados en la provincia y lo que nos queda es, bueno, agradecerle a este Colegio de Trabajadores Sociales, pues que estas jornadas sean en nuestra localidad. En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de servicios sociales del Ayuntamiento de Nerva, Juan Carlos Domínguez Cerrato, quien ha destacado la oportunidad de debatir y analizar de primera mano, con los técnicos especialistas en la materia, las políticas a desarrollar e instrumentos más pertinentes para poner en marcha, así como los recursos que hay que obtener para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues para la Realidad de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva es una oportunidad muy interesante que hemos aprovechado, nada más que vimos la posibilidad de que se celebraran en nuestro pueblo estas terceras jornadas de la Administración Pública, organizadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Provincia de Huelva. Son unas jornadas de encuentro y formación que vienen muy bien para que los profesionales nos enseñen el verdadero camino, que después de sus análisis, investigaciones y conclusiones en sus trabajos, muestren a los políticos las políticas que hay que desarrollar, los instrumentos que hay que poner en marcha, los recursos que hay que obtener para mejorar la vida de los ciudadanos. En definitiva, esa es la esencia de esta jornada que se celebra hoy en nuestra localidad y estamos encantados de que así sea. Si de camino tenemos la oportunidad de ofrecerles una visita cultural a los asistentes y participantes en este encuentro, pues nos sentimos muy satisfechos. Esperemos que se dieran una grata impresión de la comida que ha recibido por parte de nuestro pueblo y que se sirva para que nos visiten con más frecuencia. Encantado de recibir este evento y deseando que otros parecidos tengan lugar también en Nerva. Tras la bienvenida, se han llevado a cabo las primeras ponencias a cargo de la jefa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, José F. Geménez, y el presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, Julio Piedra, sobre la administración pública, aliada o enemiga, entre el desconocimiento y el rechazo social. En la mesa de debate sobre la importancia de la administración pública en los sistemas de protección social, moderada por la vocal de la Junta de Gobierno y coordinadora de la Comisión de Servicios Sociales y Dependencias del Colegio, Rosario Martín, han participado Juan José Jiménez, Juan Carlos Ordóñez, Ana Lumbreras, Manolo García y Francisco Villan. La intervención mía va a consistir en la mesa redonda, vamos a hablar de la administración pública como transformadora de la realidad social, sin duda de género, un poco el tema de la jornada. Yo voy a hablar sobre todo de los equipos eficientes, la importancia de las personas en los equipos y la importancia de la construcción de lo que es la visión de las administraciones públicas en transformar la realidad. En definitiva, somos personas las que estamos participando y trabajando en este tipo de entidades y que tenemos que tener una visión transformadora de la realidad, un compromiso con esa visión transformadora de la realidad y una atención a las personas que formamos parte de estas administraciones públicas. No podemos pretender cambiar, mejorar la vida de la gente sin que las personas que estamos formando parte de la administración pública y que estemos cuidadas, comprometidos con esa visión, tengamos claras nuestras funciones, tengamos claros nuestros objetivos y seamos en definitiva lo más eficientes posible para ello utilizando el conocimiento, las herramientas telemáticas, la digitalización, todo lo que mejore la gestión que nos permita poner el foco en las personas y centrar nuestra intervención en la mejor calidad de vida de las personas y de sus municipios. Y esa va a ser mi intervención. Intentar hacerlo lo mejor que pueda en el poco tiempo que tengo, pero espero también que las personas, los asistentes a esta jornada, pues también hagan sus aportaciones y sus preguntas y enriquecer el debate, que es de lo que se trata. El debate o la mesa de debate que se va a organizar esta mediodía, pues va a versar sobre la importancia de los servicios sociales comunitarios en la municipalidad, dentro de los ayuntamientos y diputaciones provinciales y también en relación a la necesidad de atención a la población de una forma directa, cercana al ciudadano y que responda a las necesidades de recursos sociales o de necesidades sociales que tiene la población más desfavorecida en principio y en general para toda la población de la ciudad y de los distintos municipios de la provincia. El Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva, que celebra sus primeros 40 años de existencia, es una corporación de derecho público del carácter representativo de la profesión, amparada por la ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Recientemente, la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social adoptó la definición de la International Federation of Social Workers, la FITS, sobre el trabajo social surgida en la reunión general celebrada en Montreal en junio del año 2000. La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social.